Desde que llegué aquí no he chocado los 5 ni una sola vez Podríamos chocarlos abajo de la mesa Todos lo están haciendo Oh, oh, bueno No creo Ok Si se mueve, somos novios No, Duolingo Tuve que chupar una po... Dios, para ganar esto Nunca estudies diseño gráfico Yo te amo Te amo en todos los univers... Dios, en todos los universos Mico brasileña, güey Mi feed está llena de esta morra ¿Qué? Qué chingada Qué contexto No, no, es... Es para conectar a tu... ¡F*****! ¡F*****! ¡Dios! ¡Qué mierda! ¿Qué ha pasado a ti, Jack? ¿Cuántos piccolas puedes cobrar tu a**? ¡No! 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 Dios, qué les pasa, güey! Pixar diseñando un perro En 1995 En el dos... ¡Güey, es un conejo! ¡Es un p***o conejo! Netflix ¿Sigues viendo? El hijo de alguien... ¡Ay, definitivamente me pasa! ¿Digo qué? Verga, güey El Godzilla se puso... Se puso un perrado, eh Mujeres cuando les preguntan su peso Imagen cabroncísima de la Santa Muerte Americanista ¿Qué les pasa? ¡Las mujeres solo quieren meterte en la... ¡Dios! Hombre, después de haber sufrido una experiencia traumática Oigan, esto es cierto... Digo, no, sí, sí es cierto, sí, sí me pasó Necesito amigos, háblenme con Chetomare Ya sé cuál es este video No, no, gracias ¡Yatá! 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 No sé qué pensar de este video ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Ladme sola! ¡Ashley, espere! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! El God of War El God of War Suena así idiotas Suenan así idiotas, eh Los bots del God of War son muy buenos ¿Dónde está mi cómic? Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mamma? ¿Qué? ¡No! ¡No! Todos sabemos qué iba a decir Todos A ver, veamos Si todos sabían qué iba a decir Escríbanlo en la caja de comentarios Solamente respuestas erróneas Bueno, yo sonamos ¿Qué hay de postre? Ella Ok ¡Qué cara! ¡Mira, March! ¡Soy brasileño! ¡Güey, el nombre! ¿Y me vas a hacer lo mismo que me dijiste por chat? A ver, chat Realmente Si yo les dijera esto, ¿qué harían? El vato que está chingue y chingue Con que le gustan las... ¡Dios! Cuando la morra con la que estaba saliendo Se convierte en un ente abominable Que atenta contra la integridad De la cordura del hombre Y cuya existencia va más allá De la comprensión humana Oigan, chat Me gusta el pit Hola, artista Quiero que dibujes la fursona De Simón Bolívar Espera, espera Mi peluca de negocios Ahora sí, dime ¿Lo quieres a color? ¿O solo o se? ¡Oh, Dios! ¡Gipi! ¡Dios! ¿Qué le hacen a... ¿Qué le hacen a mi jipi? Pasito, no! Filtraciones de películas Este personaje se muere ¡No! Filtraciones de radiación ¿Qué? El humor está... Está muy roto No, ya sé de qué es esta mierda Este anime... Este anime... No, no me gusta Me trae muy malos recuerdos ¡Eres un loco! ¡Eso es lo que te sucede! ¿Loco? Deberían encerrarte Alejarte de las personas Decentes y normales ¡Qué clase de lunático eres! No lo entiendo ¡Acude a usted por ayuda! Le desnudé mi alma Le conté mis secretos más oscuros ¡Y ahora me dice que estoy loco! ¡Qué clase de psicólogo eres! ¡Eres un loco, hijo desobligado! ¡Te voy a reventar a golpes! ¿Qué pedo es esto? Llego la comida Yo iré a dormir Igualdad ¿Qué pendejo se fue a dormir sin comer? ¿Policía qué? ¿Policías? ¿Polígonos políticos? Oigan, chat ¿Qué pedo? Es la imagen esta de ¡Vete a la ver! No lo entiendo Somos hermosas ¿Por qué nos ignoras? Oh my god Marroncitas ¿Qué les pasa? Hay una bala ¡Dios! Latinos, japoneses Hay un terremoto Latinos, japoneses Hay un terremoto Los chilenos ¡Ay no! Yo tengo sueño Dios, ¿qué les pasa? ¡Güey! 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 No, no, es que este edito está muy bueno No me harto Y así es como lo cocinas Gracias a todos por vernos Nos vemos la próxima vez ¡Adiós! Para celebrar que alcancé Los tres mil suscriptores Bienvenidos al episodio especial Con Miya ¿Qué? Miyayuko Haciendo cosplay Hoy estaremos haciendo Porriche De chocolate Oigan Chat Chat ¿Cuál bancan más? Oye Cinderress ¿Tú lavas esa cosa? ¿Hablas de Mis medias? ¡Qué jod... ¡Dios! ¿Jugando en Switch, chavales? Equipo Reúnanse aquí Es hora del desempleo ¡Oh, my God! Está hecho mierda La enchu ¿Qué carajo? ¿Y yo? ¿Qué mierda? Freddy Krueger Entrando a mis sueños Y viendo que me estoy Quiticuleando Y enrico ¿Qué carajo? Oigan Pues Dios Me agarran de bajada Para hacerme momos A punto de dar su primer beso No te preocupes Yo tampoco tengo experiencia ¡Sí! ¡La lengua! Cuando era tu bro Pero se convirtió En tu waifu No les voy a mentir Najimi con pechos Es muy extraño Que me gustes No significa que te lo voy a... ¡Dios! ¡Qué cara! Entro a Twitter Una publicación de una woman Que ni sigo ¿Quién se anima? ¡Dios! Toda la gente Que no me sigue en Twitter Todavía Definitivamente Le van a aparecer Estos posts Pero Si me sigues Te van a aparecer Más cositas Cosas más Cochinas Por favor Necesito pita Necesito pita No me muero Me muero A ver si esto es de tu talla Amigo enorme BDF con virus Oigan que buena idea De grande Ya estuvo bueno Has visto mucho No para el día de hoy 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 Electric heart Never stop Never stop Feels like a shock To the top To the top Dancing wild In the sparks In the sparks Hyperpop We ignite Circus loud in my head Beyond lights Glowing labor Pulsos feel Feel the dash City nights Make a splash Prettiest dance In the air Electric love Everywhere Fires twist I say fire Lost in peace We can't deny Electric heart Never stop Never stop Feels like a shock To the top To the top Dancing wild In the sparks In the sparks Hyperpop We ignite We ignite